No te busques más problemas, siempre tienes un dilema, provocando sin sabores Con esos malditos celos, que te hacen perder el tiempo, con tus imaginaciones No te busques más problemas, porque así se irá acabando, el amor que estoy sintiendo yo por ti Con esos malditos celos, no vas a llegar muy lejos, y eso sí que es una pena Señora, deja ese problema, deja ese dilema, señora que pena Señora, no me celes blanco, porque así se va acabando, todo nuestro amor, señora No te busques más problemas, porque así se irá acabando, el amor que estoy sintiendo yo por ti Con esos malditos celos, no vas a llegar muy lejos, y eso sí que es una pena Y a través de mis canciones te cantaré Controla esos malditos celos Pero controla esos malditos celos Controla esos malditos celos Ay, son esos malditos celos que te matan Controla esos malditos celos Buenas y malas que hemos pasado Pa' que tú vengas a decir Que yo no te quiero ¡Abre el pase! ¡Sí! ¡Cómo no! Mira Ay, si yo no miro pa' los lados, muchacha Vaya así Chiquita, compórtate Pero mira, chiquitita, por favor, compórtate Chiquita, compórtate Si yo a ti te doy la vida, ¿qué más quieres que te de? Chiquita, compórtate Mira, ven, ven, míralo, 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 míralo Pa' que tú veas qué bonito que es Chiquita, compórtate Pero que mira que por culpa tuya, por culpa tuya ya no va a pie Chiquita, compórtate Sí, mira, que te cogió el trabuco, muchacha Chiquita, compórtate Eso es la cosa ¿Cómo no? Chiquita, compórtate Chiquita, compórtate Chiquita Suena, David Chiquita 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 Caballero, mira, mano pa' arriba a todos los hombres que están ahí Vamos a cantarle a las mujeres así Mírala y dile así Chiquita, compórtate Pero repíteme ese coro, cántalo otra vez Chiquita Ay, yo lo que quiero es que lo bailes Pa' que tú muevas, chiquita Porque esto es un arreglo de Manolito Simone Chiquita, ven, ven pero chiquitica, pero chiquitica, por favor, hasta chiquita, arriba Ay, yo quiero que me digas Chiquita Mira, porque cariño me falta Chiquita Ya que me boto pa' la calle Chiquita Ya que me busco otra mulata Chiquita Hasta la goza Esto es pa' que no bailes así Así Como te gusta a ti ¡Gracias!